Hola a todas, en el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista patrones infantiles número 13 especial bebé. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a recortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la braga, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar y sujetamos la pieza de patrón justo en el doble del tejido. Sujetamos con alfileres y recortamos la pieza alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado. Marcamos los piquetes y ahora ya vamos a coser. Esta sería la ranita y estas serían las gomas que nos hacen falta. Encaramos derecho con derecho, cosemos un costado, luego el otro costado, la parte de arriba le vamos a doblar, le pasaríamos un punto todo alrededor para pasar la goma. cerramos un costado al centímetro, luego el otro costado, fijaros que he remallado la parte de arriba de la cintura, luego le hacemos un dobladillo como está marcado en el patrón, el piquete que os marca el dobladillo. La vamos a coser alrededor con un pespunte en paralelo y dejamos un hueco para pasar la goma. Cogemos una goma de dos centímetros y con un pasado la vamos a coser alrededor de la cintura. La montamos encima, una encima de la otra y la cosemos y estiramos y terminamos de coser el hueco de la cintura. La parte de la pierna, fijaros que yo la he rematado con un repulgo a contraste con el adorno que lleva la braguita y entonces ahora a una distancia como de dos centímetros le pasamos una goma de tres, le vamos cosiendo una goma, según vamos estirando la vamos cosiendo para que luego haga un efecto como de volantito alrededor de la pierna. La otra la haríamos igual que esta, simplemente le pasamos una gomita y al mismo tiempo vamos cosiendo, vamos estirando y cosiendo al mismo tiempo. Este es un lado de la pierna y la otra la haríamos igual que esta. Fijaros, esta sería nuestra braguita terminada y es muy sencilla de hacer, como veis. Si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos.